En un trágico suceso que ha conmocionado a Montañita, un local fue escenario de una violenta masacre en la que se realizaron 67 disparos, cobrando la vida de seis personas. Según las investigaciones de la policía, uno de los fallecidos tenía vínculos cercanos con el líder de la banda criminal conocida como Los Choneros. Tres hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego indiscriminadamente, aunque su objetivo principal era un miembro de Los Águilas, identificado como Jefferson Santana López, alias Morro. Además de las víctimas mortales, seis personas resultaron heridas en este terrible acto de violencia. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los motivos detrás de este trágico incidente y llevar a los responsables ante la justicia.